Se acerca el fin de Semana Santo, en donde se conmemora la muerte y resurrección de Jesús, pero todo inicia con el Domingo de Ramos. Es por esto que este domingo, en la comuna de San Javier, se realizó la característica misa de la bendición de Ramos, en donde el párrago se demostró satisfecho y contento por la recepción. Junto a esto, recalcó que esto demuestra la fe y fuerza que aún queda en la gente. Sí, lo que pasa es que hoy día es el día, como lo decía en la periódica, el día que iniciamos. La Semana Santa, este es el día, por estadística, que es el día más concurrido. Ustedes vieron la cantidad de gente y lo más fuerte de todo esto, la fe que manifiesta la gente en esto, a lo mejor con una cosa tan sencillita, como es un ramito, pero el ramito está bendito, está bendecido el día que iniciamos la Semana Santa, que a nosotros también, como iglesia, como sacerdotes, nos da mucha fuerza, porque ahí vemos la verdadera fe de la gente. Asimismo, la salida de la parroquia se realizó la venta de los ramos, quienes fueron bendecidos por el párroco de la iglesia. Junto a esto, la vendedora destacó todos los aportes que serán donados a la parroquia. Bueno, lo más importante es que estén en la Santa Eucaristía, ya el inicio ya de Semana Santa, porque así es una manera de acercarnos y conocer más la presencia del Señor y llevarla para nuestras casas. ¿Y usted, como decía, viene a comercializar, es la primera vez que lo hace, que le impulsa a venir? No, 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 somos de la comunidad CERS, que dejaron la hermana misionera servidora de la palabra, entonces ahora nos tocó este año estar encargada de esta tarea, y siempre es un aporte para la parroquia. Los feligreses salieron de la Eucaristía renovados y demostraron que estos momentos son emotivos e invitan a seguir asistiendo. Bueno, las celebraciones de Semana Santa son todas, son muy emotivas, muy reflexivas, y que los invita a que seamos más solidarios, a que nuestro corazón se llene un poco más de paz, que harta falta que los hacen estos tiempos, y feliz que nuestra parroquia haya tenido tanta gente, e invitarlos a que vengan con nosotros a celebrar nuestra Semana Santa, y felices de haber visto nuestra parroquia muy llenita. Con esto se inició la Semana Santa, que finalizará el próximo domingo con la Misa de Resurrección, en donde los creyentes podrán seguir celebrando la Santa Eucaristía.